¿Cuál es la reunión que le suma importancia para los fronterizos pueblos? Bueno, vamos a saludar al pueblo dominicano tanto como haitiano. Pero nosotros ya en esa reunión hemos borrado las dudas que tenemos porque tenemos varias ofertas de parte de los negociantes, tanto la autoridad dominicana. ¿Para cuándo se tiene establecido aperturar lo que es la puerta haitiana? Porque vemos que aún permanece cerrada por parte de los haitianos. Bueno, nosotros estamos trabajando en ese aspecto porque tenemos reunión mañana con el gobernador central y parte del gobierno. Yo pienso que el sábado vamos a dar la respuesta definitiva para que la puerta se abra. ¿Cuáles son las reivindicaciones que ustedes están pidiendo para que se acabe este conflicto entre ambos países? Bueno, queremos que primero que los negociantes haitianos puedan acceso a vender y a cruzar en el pueblo, vender su mercancía, traer y comprar su mercancía. Ya ese punto está vencido, ya le da el acceso. Segundo, queremos la igualdad, que respecto a los negociantes cuando lleguen en el mercado, como el trato y todo. ¿Alguna otra cosa quiere decir? Bueno, quiere decir, manda un mensaje a los dos pueblos. Quiero decir que mucha gente no entiende la realidad de la frontera. Los fronterizos tienen una manera de vivir. Como yo acabo de decir ahorita, los fronterizos, como los dos pueblos, de Abón y Juana Méndez, es como un matrimonio. Que el marido y la mujer se pelean y al final del día se van a amanecer en la misma cama. Así que somos. Aunque hay problemitas en la frontera, espero que nosotros, con fe y la comprensión de todo, se va a resolver eso. Muchísimas gracias, Kilder.